Llamas a la puerta y dices, Señor, ábrenos. Esta pregunta, o esta llamada, es la que el Señor prepara para decir lo siguiente. Señor, ábrenos. Y él, abriendo el ojito de la puerta, dirá, ¿quiénes soy? Es muy oriental esto, ¿no? Muy oriental, pero fíjate. Y entonces diréis, eso quiere decir el Señor. No pierdan, por favor, el hilo, que esto es delicadísimo. Es típicamente cristiano. Los que se salvan son los que se quieren salvar. Pero tened cuidado en esto de querer salvarse. Hay quien se piensa que se salva y no se salva, ¿eh? Y por tanto avisarlo, para eso está el cristiano, para avisar, con vuestra conducta. Cuidado que hay gente que cree que va por camino de salvación y no va por camino de salvación. No dice Jesús que se pierdan, dice Jesús que hay que despertarlos, que es muy diferente. No dice que hay quien se condene, ni mucho menos. Pero sí que hay quien se puede equivocar. Bueno, y entonces esta figura, ¿ves? Es como si llegaran al cielo el último día, al final todos juntos, lo cual no sucede, está claro. Cristo lo que quiere es esta meta que ahora vendrá. Y al final cuando han entrado todos, los que debían entrar, el Señor cierra la puerta. Llegan unos rezagados y le dicen, Señor, ábrenos. Y él desde dentro dice, esta voz no, ¿quiénes soy? Y entonces diréis. El sujeto que en ese diréis. Los que no escucháis, los que no escucháis, no aquí, los de Cristo, los que no escucháis, podéis llegar tarde. Así. ¿Y qué será lo que hará que lleguemos tarde? Y podéis llegar a la puerta y decir, Señor, ábrenos. ¿Y qué será lo que hará que lleguemos tarde? Y encima llamemos a la puerta y de dentro nos digan, esa voz no la conozco, ¿quién es hoy? ¿Qué será? Pues fíjate. Y entonces diréis, diréis, va para los cristianos, Señor, hemos comido y bebido contigo, ya has enseñado en nuestras sinagogas. Esta es la presentación de los que llegan tarde. Diréis. Y él, antes de hacer, este es el comentario, pero antes termino. Y él dirá, os repito que no sé de dónde soy. Horrible, ¿verdad? Llegamos, llamamos y nos dicen de dentro, nos conozco, ¿quién es hoy? Y nosotros nos presentamos y decimos, lo que decimos, que ahora comento, esto es lo que quiere decir San Lucas, hablando a su comunidad. Y después que nos hemos presentado, de dentro, la misma voz. Os repito que no sé de dónde soy. ¿Quiénes son estos? Fíjense bien que esto es terrible. No sé que ninguna religión de la tierra lo tenga jamás. Fíjense. Entonces diréis. Repito. Se os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces diréis. Hemos comido y bebido contigo. ¿Sabéis lo que es comer y beber con el Señor? En el siglo XX esto lo llaman ir a misa. ¿O no? Bueno, hay cristianos que van a misa y no comen ni beben. Estos verán. Una misa sin comunión no tiene sentido. La misa es comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Esta es la misa. Por eso jamás los cristianos antiguos conocían una misa sin comunión. Ni debe conocerse. ¿Qué sentido tiene? Tú vas invitado a un banquete, te sientas en un rincón y miras la fiesta. Y al cabo de tres horas te vas. Así está en el banquete. La misa es una comida en la mesa del Señor. Que es preludio de aquella comida y festín que Dios nos prepara para la eternidad. Festín. ¿Lo ven el gozo? Bueno, pues fijaos. El Señor dice, se salvan todos los que quieren. Pero un momento. Un momento. Hay peligro de estrabillo, ¿eh? Y ahora os voy a llamar la atención seriamente. Cuando esto se termine, se cerrarán la puerta y llegaréis. Cristianos, llegaréis. Y os dirán de dentro, no os conozco. Y vosotros diréis muy seguros. Señor, si hemos ido a misa todos los domingos. Hemos comido y bebido contigo. Y tú has predicado en nuestras sinagogas. Esto es tiempo judaico, ¿no? En la iglesia. Tú, Señor. Pero si te hemos escuchado tu palabra en todas las iglesias. Y él dirá, os repito que no sé de dónde sois. ¿Cuál es el peligro? ¿Lo ven? Lo de Cristo. Aquellos cristianos que hacen de la Eucaristía, que es lo más sagrado, del comer y el beber, una teología, un comportamiento o una meta, y la casta sacerdotal aquí tiene mucho papel, estos son los que no entran. Es decir, es como si el Señor dijera, insisto en la pregunta, Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor dice, se salvan todos los que quieren. El peligro está en vosotros. El peligro está en vosotros. De sintoístas, nada, ¿eh? El peligro está en vosotros. En que lleguéis a pensar, ah, pues yo ciertamente entro porque yo como y bebo con el Señor y escucho la palabra de Dios. Y como no has hecho nada más, es decir, has hecho del comportamiento y de la casta sacerdotal una meta, que es lo que Cristo no quiere, esto es lo que te puede excluir. Es decir, todo el mundo se salva, menos los cristianos que hacen de su religión una meta, que son la mayoría. Es decir, que Santa Teresa de Jesús, nuestra compaisana, lo sabía. El infierno está lleno de cristianos y sobre todo de coronillas de curas, decía ella. Ahora ya no, porque como no hay coronillas ya no nos condenamos. Pero, ¿ven la casta sacerdotal condenada? Y aquellos que se dejan llevar como meta, otra vez, por la casta sacerdotal, se condenan. Si es que se condenan. Digo, se condenan y no sé qué significa, no me importa. Pero digo que es un peligro, que es el que Cristo insinúa. ¿Lo ven? No dice, y vendrán unas prostitutas de Madrid diciendo, Señor. No, estas las conoce él muy bien. No porque las practique, las conoce muy bien. Y las deja entrar. O vendrá un publicano como San Mateo lleno de dinero mal ganado y dirá, Señor. Así pasa, guapo. Vendrán de Oriente y Occidente publicanos y prostitutas y os pasarán delante. Es palabra del Señor. Esto demuestra todo teólogo. O sea que una prostituta es más que un teólogo. Le pasará delante, dice Cristo. Y un publicano más que un santo. El publicano lleno de piojos se fue salvado a su casa, justificado. Y el pariseo lleno de santidades no se fue justificado. Lo ha dicho Cristo. Es que se ensaña. Luego vendrán publicanos y os pasarán delante en el reino de los cielos. Os pasarán delante. Cristo es tajante. Por tanto, ahora San Lucas, que repito que no es discípulo del Señor, fíjate, si lo sabe muy bien. Sí, sí. Publicanos y prostitutas, si tienen buena fe, si entran por la puerta estrecha, que a lo mejor entran de verdad por la puerta estrecha, por el temblor de conciencia, por la inseguridad, por el malestar, por la obligación de hacer lo que no les gusta. Si entran por la puerta estrecha, entran. Ahora, los que van por la gran puerta de la religión. Esto no. La ven la puerta estrecha, ¿cuál es? El aceptar que la religión me empuja solo. Pero yo debo abrirme camino a brecha. Cortando fuerte. Esa es la religión de la puerta estrecha. Y por ahí pasan muchos. Los que no quieren pasar, como Cristo era profeta, sois vosotros. Y cuando cierren la puerta, llamaréis muy seguros, diciendo, a mí me abren. A mí me abren. Y os dirán, ¿y dónde sois? Hombre, Señor, si hemos comido y bebido contigo, pero no nos conocen. Si tú predicabas en nuestra iglesia. Y horriblemente San Lucas dice, insisto en que nos conozco. Son los cristianos. Es decir, que la religión para Cristo está. El tener muy claro un código de teología. Dios es uno y trino y se encarnó, lo cual es todo, ¿verdad? Muy claro. Segundo, hay que comportarse. No robar, no fornicar, no tal y tal, como los fariseos. También está muy claro, ¿verdad? Los que hacen de esto la religión, se hacen una puerta ancha. Porque creen que una vez que han comido y bebido con el Señor en la misa del domingo, y han practicado unos preceptos, pueden empezar a pagar mal a sus empleados, o si son empleados, pueden empezar a trabajar mal y poco y cobrar el jornal entero, que también se da, o si hay una guerra, pueden patrocinar la guerra, o si se difunde un mal rumor, pueden encender fuego en el rumor, o si hay que hacer la zancadilla para prosperar, ponen la zancadilla. Esto es muy cristiano. Esto es de hoy en todo el mundo cristiano. Es decir, que la religión es peligrosísima, porque me digo, yo he estado en misa hoy, yo cumplo los mandamientos, ¿qué más queréis que haga? Yo estoy en el cielo. Y Jesús dice, justamente, estos son los que no entran. Porque eso es una puerta ancha. Es muy fácil ir a misa y cumplir tres preceptos, y luego 23 horas al día, 23 y media, porque la misa es media hora, 23 y media, hacer lo que uno quiera, tranquilamente, porque está amparado por Dios. Que yo me permito llegar tarde al cielo. Si me abrirán, no, pero me faltaba más. Ven dentro conmigo, que yo te presento. Influencia, tráfico de influencia. Ah, no, aquí no. Tráfico de influencia, no. Es decir, que si hay un peligro para no entrar en el cielo, es la religión. La religión, esto. Esto es un peligro. Si hay una puerta estrecha, es la alegría de vivir el propio momento constantemente. Que esto es muy difícil, muy difícil. Los cristianos de religión, los que van a llamar a la puerta, viene una guerra y se sienten perdidos. ¿No conoce usted a ninguno? El cristiano es el que, aunque haya un vendaval de guerra, y una mancha de petróleo en todo el Mediterráneo, que es horrible, mantiene encendida su esperanza, y tiene una palabra de optimismo que decir. Este es cristiano. Y esto es muy difícil. Esto es una puerta estrechísima. Es la punta de una aguja, o el agujero de una aguja, por donde un camello es muy difícil que pase. Pues el cristiano se empeña en hacer pasar el camello de su vida por la punta de la aguja. Y debe pasar. Debe pasar. Así que ahora sí que creo que estamos en el tema, ¿verdad? Estamos en el tema del curso. Y además, llevados por San Lucas. Ahora, antes de terminar esta primera parte, cito unos textos que tendremos a mano para la segunda parte. Pero no dejen de leer este texto. Lucas 13.23, es fácil de recordar. No sé por qué 13.23. Es fácil de recordar. Los demás evangelistas tienen este texto, siempre un poco de otra manera, según les convenía, para su comunidad, evidentemente. Pero este texto es famoso. Úsenlo siempre y ténganlo a mano para curarse y para curar a otros se hace falta del peligro de la religión. Cristo lo perdonó todo, menos la religión. Hay que aclararlo. La religión entendido como meta. Es decir, aquella religión entendida de esta forma. Yo tengo una religión y sé que si me informo sobre ella, si practico lo que ella me enseña, ir a misa los domingos, los cinco mandamientos de la iglesia. Dicho, no hay otros mandamientos, ¿verdad? Los cinco de la iglesia. Ir a misa los domingos, comulgar una vez al año, confesar una vez al año, ayunar ahora que viene el tiempo de cuaresma y pagar diezmos y primicias a la iglesia. Ahora que Matilde no quiere dar nada, pues ahora hay que pagar más a la iglesia. Son los cinco mandamientos de 1215, son los mandamientos de la iglesia. Bien, supón que los cumples y dices, pues yo voy a misa los domingos, comulgo una vez al año, más no porque puede hacer daño. Y me confieso una vez al año, más no tampoco. Y pago diezmos y primicias, supón que sí, y hay uno, bueno, pues ya está. Eso ya. Contra esto habla Jesucristo. Aquel cristiano que hace religión de la teología y del comportamiento, este cristiano está en peligro de salvación. Esto ha dicho Cristo. Esforzados por entrar por la puerta estrecha. Esto es una puerta ancha. Está lleno el mundo de comodidades y una comodidad es la del cristiano, que después de ir a misa y después de comportarse en tres o cuatro cosas bien, cree que lo demás ya no funciona. Cuando justamente la atención al hermano, de la cual vamos a hablar a continuación, es la esencia del cristianismo. Lo que hagas a cualquiera de mis hermanos, a mí me lo haces. Mateo 25, 31 y siguiente. Fundamental, fundamental. Fundamental. Como ven, citamos mucho el Evangelio este año porque está claro que lo que estoy diciendo, como es de vanguardia, no de vanguardia mía, de vanguardia de la teología y del cristianismo, curiosamente es del círculo que se cierra. Es de vanguardia y es el punto de partida. Está claro. Pero el cristianismo, pues intoxicado por formas de ser y por religiones de la tierra, ha llegado a perder de vista la novedad del cristianismo que está ahí. La religión no salva a nadie. Fíjense, lo que he dicho aquí ya, como ustedes están preparados, no suena mal. Pues ustedes se imaginan que hace dos mil años, hacia el año 75, cuando escribe Lucas, hace dos mil años, 1900 justo, se dice a una comunidad, lo que más puede preocupar la salvación eterna, que es alegría y gozo en el amor, es ir a misa los domingos y escuchar la palabra de Dios. Esto está en San Lucas. Yo me imagino que si esto se dice en alguna iglesia de Madrid, el señor Zucía intervendría enérgicamente. Dos mil años después. Notar que no digo, muchos van a misa, pero no son cristianos. Esto ya se tolera. Gracias a Dios, hace 70 años tampoco se podía decir, porque estamos en teología de comportamiento y de moral entonces. Pero que ahora se dijeron, esto es mucho más serio, es de San Lucas. Toda la gente de buena fe se salva, según Cristo. Esforzados y ya está. Tú lleva la vida como toques. Es una puerta estrecha, te toca una pena, acéptala e ingrésala en tu vida. Te toca una alegría, bendice a Dios. Tienes un hijo tonto, bendice a Dios. Por ahí viene un misterio de salvación. Es decir que por japonés que seas, esto llega a la salvación. Pero que luego se diga, desde el mismo púlpito, todo el mundo se salva, queridos hermanos, pero hay un peligro, un peligro radical en la salvación. Y es aquellos que comen y beben el cáliz del Señor. ¿Han oído? Nosotros comimos y bebimos contigo. Y es escuchar la palabra de Dios. Hay de aquellos que todos los domingos van a misa. Estos tienen peligro. Estas son las hogueras de la Inquisición al lado. Claro que falta explicarlo, evidentemente, y decir, es que hay que ir a misa, está claro. Pero el peligro está en que cuando tú has ido a misa y has escuchado la palabra de Dios, creas que ya estás en la salvación. Esto es una pura caminada, es un puro camino, es un puro caminar, no es meta. No es meta. El hombre solamente entra en la salvación cuando llega a la meta, que es la salvación. Cuando el hombre hace de la religión la meta, y verdad que lo hemos hecho, ¿tú para qué vas a misa los domingos? Pues es que si no voy es pecado mortal, y si estoy en pecado mortal no me salvo. Es decir, que si vas a misa te salvas. Eso jamás lo ha dicho Jesús. Ha dicho lo contrario. Si vas a misa, estás en peligro de salvación. Y has de saberlo. No para que no vayas a misa, sino que nunca has de permitir decir que la misa te cima de lo que es ser verdaderamente cristiano. Se puede ser muy cristiano sin ir a misa. Y se puede ir a misa sin ser cristiano. Eso es todo. Eso es todo. Si a ti te encadenan en el Cáucaso, el Cáucaso ahora está también turbulento, Prometeo está encadenado en el Cáucaso, como saben, ¿no? Y un águila cada mañana le come el hígado y le somete al tormento. Bueno, pues, si a ti te encadenan en el Cáucaso, encadenado durante 70 años, podrás ir a misa los domingos, podrás comulgar una vez al año, podrás dar viermos primitias si no tienes más que un águila que te come el hígado, podrás... No. Y no puedes salvarte. Sí. ¿Y gracias a qué será? No será a la misa, ni a la comunión, ni a la confesión. ¿Gracias a qué? Pasas por la puerta estrecha y aceptas. Mira. Se puede uno salvar sin ir a misa, evidentemente. Y al revés, como dice San Lucas, vas a misa todos los domingos y te crees tan santo que luego dices, yo me permito incluso llegar tarde al juicio final cuando hayan cerrado... Sí, sí es esto. Cuando ya hayan cerrado la puerta y me abrirán de par en par ante el espectáculo, la expectación de todos los salvos. Y dirán, pero ¿quién llega? Pues llega uno que iba a misa los domingos y me abre. Y el señor dirá, pues no te conozco. Y dice, señor, que yo convulgué contigo. Insisto en que no te conozco. Y la puerta no se abrirá. Es terrible Cristo, ¿verdad? Pero, claro, esto que parece triste, entonces estamos proclamando la condenación. No, no. Estamos diciendo sencillamente que la puerta más ancha por la que uno no se salva es hacer de la religión una meta. Esto es muy ancho y muy cómodo. Está lleno el mundo de ellos. Fíjate si es ancho. La puerta estrecha es que la religión, si es que la aceptamos como religión, es algo muy serio. Es el corazón del hombre bañado o ardiendo en el amor de la presencia de Dios. Esto es lo que vamos a ver en el próximo capítulo después del recreo. Los textos que vamos a citar los tienen en el programa, pero si no tienen el programa a mano son primera carta de Juan 4.12, la primera carta de Juan 1.5.7 y la primera, los he puesto por este orden adrede, y la primera carta de Juan 3.14. Luego veremos el Apocalipsis, empezaré por ahí porque enlaza mejor con lo que acabo de decir, Apocalipsis 21.5 y sobre todo el capítulo 21 y entero, y el versículo 22 del capítulo 21. Si lo tienen a mano no tienen problema, pero si no la próxima, ahora el volver lo pondré en la pizarra y estos textos nos ayudarán a concluir lo que queremos, que es el título de la clase, Dios es amor. Si la religión no nos deja acercar al amor, no es religión, pero una religión que no es más que amor entre los hombres, desgraciadamente no se llama religión. Y por esto Cristo atacó con lo que los hombres llaman religión. Y San Lucas nos ha dicho que la religión es lo más peligroso cuando se hace religión que es lo que Cristo desmontó, ahora entendemos por qué lo desmontó y por qué San Lucas lo ve tan claro. No hay religión, la religión es el amor. Bueno, pues vamos a seguir por Dios es amor después de la clase.